En medio de una difícil situación de salud que ha mantenido al conductor Daniel Bisoño hospitalizado desde el 9 de febrero, se ha informado sobre el lamentable fallecimiento de María Araceli Bisoño Tapia, la madre de Daniel Bisoño. Aunque los detalles exactos sobre la muerte son escasos, la noticia ha impactado a muchos seguidores del conductor de Ventaneando, quienes muestran su solidaridad en este difícil momento para la familia. Se reporta que Daniel Bisoño aún no sabe que su madre ha fallecido ya que la familia ha decidido mantenerlo en secreto para preservar su estado de salud mientras se recupera de una complicada cirugía tras ser intubado en terapia intensiva debido a una infección pulmonar. La semana ha sido devastadora para la familia de Daniel Bisoño, comenzando con la noticia de su hospitalización y posterior intubación. Lamentablemente, la madre de Daniel, Araceli Bisoño perdió la vida debido a complicaciones relacionadas con el virus del COVID, lo que agrega una capa adicional de dolor a la situación ya difícil. La familia cercana de Daniel Bisoño ha decidido mantener en secreto el fallecimiento de Araceli para evitar afectar la salud del conductor. Según el último informe, Daniel muestra signos de recuperación después de la cirugía, ha abierto los ojos e interactuado con médicos y seres queridos, aunque su pronóstico sigue siendo reservado. Se ha filtrado información en redes sociales y medios de comunicación sobre los esfuerzos de la familia para brindarle el mejor tratamiento a Daniel y su evolución. Además, se ha reportado que el padre de Daniel Bisoño, Don Concepción, también ha enfrentado complicaciones de salud. Conocido como Don Concho, mantenía una relación cercana a su hijo Daniel a pesar de no estar involucrado en el mundo del espectáculo ni compartir la afición por los chismes presentados en el programa Ventaneando. Con cariño enviamos un fuerte abrazo, las condolencias a sus familiares y amigos.